Hola Camila Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí quiero compartir con ustedes algo muy fácil de hacer Muy seguramente muchos sabrán cómo hacerlo, pero sé que tengo público entre mis suscriptores que son nuevos en el mundo del Android De los teléfonos inteligentes, también público de edad mayores, así que esto les será muy útil En ocasiones cuando nosotros prestamos nuestro teléfono, muchos de nosotros seguramente utilizamos lo que es la contraseña tipo patrón Si le vamos a pasar el teléfono a otra persona, terminamos mostrándoles cuál es nuestra contraseña de patrón Y si es un niño, que hoy en día los niños son tan inteligentes, terminan recordando cuál es la contraseña Así que la mejor forma para evitar de que otra persona mire cuál es nuestra contraseña tipo patrón es lo siguiente Simplemente hacer que nuestra contraseña sea invisible, es decir, que el patrón no se vea cuando lo estemos aplicando Pudieron ver que ustedes no lo vieron, aunque obviamente pues otra cosa es poner cuidado al movimiento de los dedos Pero si el patrón es complejo pues será mucho más difícil Así que como pueden ver, el patrón no se ve, no queda fácilmente visible a la vista Así que para activar esa función es muy fácil también Simplemente van a ingresar por las opciones de configuración Ingresan por la tuerquita de ajustes y configuración Van a bajar e ir a la parte de seguridad Opciones de seguridad por donde ustedes configuran su patrón Simplemente por seguridad Y donde dice bloqueo de patrón Deben presionar sobre la tuerquita Estoy seguro que muchos no saben Y simplemente aquí está la opción Por defecto la opción viene encendida Hacer visible el patrón Pero lo ideal es desactivarlo Simplemente apagarlo Y de esa manera su patrón no será visible Voy a activarlo nuevamente Para que ustedes vean como Ya, si tenemos el patrón visible Más fácilmente otra persona puede descubrir nuestro patrón Así que ingreso a mi teléfono Y como pueden ver Es mucho más fácil descubrir cuál es mi contraseña Si tengo el patrón visible Así que eso fue todo por este video Espero que les haya gustado No olviden darle manito Abajo en los detalles Dejo un link que es interesante Donde pueden comprar celulares A muy buen precio Desde internet No olviden suscribirse Dejar sus comentarios Que tal les pareció el video Hasta la próxima Like, like, like Y muchas gracias